Y bueno, después de la mezcaleada llegamos al lugar creo el más interesante El de los alebrijes, un taller de alebrijes Es un taller de alebrijes, vamos a ver de qué se trata ¿Alguno de ustedes ha escuchado el nombre de Pedro Linares? ¿Sí? ¿Quién era Pedro Linares? Ah, son los KD y de Linares En parte del tour nos trajeron a esta que es una galería Una parada obligada dentro del tour Si vienes a Oaxaca tienes que venir a uno de estos talleres Resulta que la idea original es del señor Pedro Linares El cual tuvo un sueño durante un coma Bueno, esa es una de las teorías En este sueño él iba caminando en un bosque, en una especie de bosque, en una selva Y los árboles empezaron a tomar formas de animales híbridos Y escuchó que estas criaturas, estos seres fantásticos que se formaban Repetían en coro la palabra alebrije Esa es una de las teorías La segunda teoría, y creo que es la más acertada Es la que más creo yo Es que esta fantasía, estas visiones surgieron durante un viaje con hongos Aquí en Oaxaca, un viaje con hongos del estilo de María Sabina Este señor Pedro Linares se dedicaba a los trabajos con papel maché De hecho él era artesano ya Al contar esta historia y hacer sus primeras creaciones Se encuentra con Manuel Jiménez Manuel Jiménez es originario de aquí de Oaxaca De esta zona Y resulta que Manuel Jiménez era tallador en madera Entonces fusionan ambas técnicas Y surge así la tradición del tallado en madera Y de los alebrijes Ahí al fondo tenemos una galería No me permiten tomar fotos No me permiten tomar videos Obviamente por las cuestiones de las autorías Y por el cuidado del vestigio Y del trabajo de los artesanos Pero es una parada bastante interesante Es un lugar bastante interesante Y pues nosotros vamos a entrar Porque resulta que hay un horóscopo Han creado una especie de horóscopo Entonces, bueno, Judi y yo Pues vamos a ver las piezas Que nos corresponden a nosotros Según nuestro signo Según nuestra fecha de nacimiento Y pues tendremos que comprar Un par de piecocitas Pues ya que ¿Verdad? Entonces, vamos Bueno bandita Pues estamos extasiados Porque nos trajeron a este lugar Que se llama el taller de Doña Rosa Aquí en San Bartolo San Bartolo, Coyotepec Resulta que Doña Rosa Es No es una de las pioneras No es una de las familias pioneras Es la pionera La número uno La primera en hacer El barro negro Brilloso Después de hacer algunos experimentos Ahí con técnicas de ruñido De las vasijas Logró esta coloración Negro brillante La cerámica data De tiempos inmemoriales Las culturas prehispánicas Y de hecho Las primeras De las que se tiene registro Ya la trabajaban Sin embargo Actualmente son pocos Los pueblos Que conservan La forma artesanal De su elaboración Doña Rosa Heredó de sus ancestros La técnica del barro negro El cual se utilizaba Para guardar líquidos Gracias a su resistencia Ya que para obtener Una vasija O un cántaro Este debía cocerse Durante más de 10 horas En la década de los 40's Cuando la carretera Panamericana Es terminada En este tramo Varios materiales Como el peitre Aluminio Y el plástico Llegan a la zona Gracias a la modernización Y desplazan al barro Así Estas vasijas Que eran hasta entonces Utilitarias Pasan a ser piezas De adorno El barro entonces No era brillante Las piezas se presentaban De un color oscuro Mante Se dice que Doña Rosa Intentó marcar Talleando su nombre Antes de la cocción Buscando personalizar Sus piezas Y se encontró Con que se obtenía Un color más oscuro Y brillante En un principio Su técnica Era un secreto Sin embargo Gracias a la coloración Quienes se decían Expertos Alegaban que Estas piezas Contenían uranio Y todos sabemos Que onda con el uranio Así que Doña Rosa Tuvo que poner El descubierto Su técnica Para desmentir Estas creencias Doña Rosa Muere a los 80 años En 1980 No sin antes Haber sido visitada Y conocida Por muchas personalidades De la música El cine Y la política La verdad es que Tienen que venir Porque Nos dimos cuenta Que los precios Son Baratísimos No quiero echarle Mal rollo A las tiendas De Que te puedes encontrar En cualquier parte De la república De ese tipo de material Pero que tal Los precios Entonces Pues Nosotros No nos podemos Llevar nada Pero vamos a tener Que regresar A comprar cosas Porque esto está Muy chido Bueno pues Está empezando a llover Pero la verdad Es que no nos importa Mojarnos un poquito No pasa absolutamente nada Estamos Frente a la catedral Emblemática Esa Catedral Fue construida En 1535 1535 Fue consagrada En el año 1733 Es una Majestuosa Construcción Es la del Zócalo La metropolitana Y Pues es Es Barroco Está Enorme Vamos a ver Que nos encontramos Adentro La metropolitana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué onda bandita? ¿Qué significa Mikla? ¿Has venido a Mikla? ¿Has estado en la zona arqueológica? Por favor ponme ahí en los comentarios qué es lo que te ha parecido y con nosotros? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Hay un poco de controversia en cuanto a la información de las culturas que se encontraron aquí Nos hablaban de que los mixtecos se encontraban aquí ya en el año 500 antes de Cristo Los zapotecos vienen también de la llamada cultura madre que son los olmecas Los olmecas pues como todos ustedes ya lo saben datan de 4000 años antes de Cristo Entonces las teorías son la primera de que venimos de los extraterrestres Y la siguiente es de que desde Australia llegaron por corriente marinas hasta Machu Picchu Y ya de ahí bueno subieron hacia esta zona para crear y forjar todas estas civilizaciones ¿Por qué hacen esta asociación y esta ruta? Por el tipo de... primero el tipo de piedra que se encuentra Y cómo tallaban las piedras con piedra laja Entonces las técnicas y los materiales con los que se supone que hacían todos estos trabajos Tanto de tallado, de cantera como de otro tipo de piedras Y pues obviamente las herramientas con las que arman todos estos tallados Es lo que toman como referencia para crear toda esta asociación de las civilizaciones Y bueno una forma de reforzar la teoría de que venimos de los extraterrestres Son precisamente estas, estas columnas que vemos aquí Que pesan aproximadamente 14 toneladas cada una Entonces con qué maquinaria, con qué tecnología levantaron estas columnas Todavía es un misterio Entonces pues es una de las formas de reforzar o de reafirmar la teoría de que De que bueno venimos de los extraterrestres y que ellos fueron los que levantaron estas columnas ¡Gracias! 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 Gracias.